Soy higo de Stibonet y Indiana Cuando a La Habana llegué la vi respirando amor Le dije tome esta flor que en Oriente cultive Le dije tome esta flor que en Oriente cultive Soy higo de Stibonet y Indiana, óyeme cantar Soy higo de Stibonet y Indiana, óyeme cantar Salí de Diego Montero y con dirección a Manaca Besaba mucho la maca y allí la hice dinero Llegué donde un bodeguero y en el poblado de cruces Entonces yo me dispuse al ver que no la encontré A un amigo pregunté y me dijo claramente Amor no ha de ser forzado sino voluntariamente Amor no ha de ser forzado sino voluntariamente Soy higo de Stibonet y Indiana, óyeme cantar 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 Jabuco me he escondido, ay que al monte a cazar judías Le dije que no podía caminar por el bebuco Él me dijo yo te busco, ay que a un monte claro y espeso Yo le dije no es por eso, te diré lo que me pasa Que uno se come en la masa y a mí me dejan los huesos Que uno se come en la masa y a mí me dejan los huesos Soy higo de Stibonet y Indiana, óyeme cantar Soy higo de Stibonet y Indiana, óyeme cantar Jesús Gracias por ver el video No te des Si te des